Hola, soy Ángel y en este vídeo os voy a explicar algunas de las funciones más importantes de la aplicación Casio Cordana Play for Piano. En primer lugar, veremos algunas de las funciones más importantes del menú Piano Remote Controller. Pulsando en esta opción, primero enviaremos los sonidos del piano a la aplicación y una vez hemos enviado los sonidos ya tenemos disponibles las opciones. En primer lugar, en el menú Tone, es donde podemos escoger el sonido principal del piano. Aplicando aquí, por ejemplo, primero. Podemos pasar a todos los sonidos que tenemos disponibles. También podemos activar el modo Layer para apilar dos sonidos o hacer dos capas de sonidos y escoger qué sonidos queremos en cada capa del Layer. Para activar el Layer, presionamos aquí. Como veis, aparecerá un segundo sonido debajo del principal y aquí podemos escoger los dos sonidos que queremos que suenen. Aquí pondremos un gran piano y en el segundo dejaremos estos strings. Si además activamos la función Split, podemos asignar un tercer sonido para la mano izquierda para poder tocar además una parte de abajo. Con todo esto activado, como veis, podemos hacer sonar a la vez hasta tres sonidos. El segundo menú que vamos a ver es el menú Keyword o Sound Source. En este menú, en esta pantalla, podemos ajustar, por ejemplo, la respuesta del teclado en cinco diferentes niveles para que nos cueste más o menos tocar. E incluso podemos ajustarlo a off para que el piano no responda a la fuerza con la que tocamos. Esto puede ser útil, por ejemplo, para sonidos de órgano, que es un instrumento que no responde a la fuerza con la que tocamos. Una función muy interesante es el modo Duet. Aquí podemos dividir el teclado en dos partes iguales para que podamos tocar dos personas a la vez en el mismo tono. Muy útil, por ejemplo, para profesores y alumnos. Activo el Duet. Aquí tenemos. El ajuste de pan de esta función envía cada parte a uno de los altavoces, con lo que será como si realmente estuviéramos tocando dos pianos. Y la función Octave Shift, que veis aquí, nos permite subir o bajar la octava de cada parte. Por último, Scale Type nos permite explorar otras escalas además de la igual temperada, pudiendo además desplazar la nota base o de origen desde la que parte la escala. Paso de igual temperada a cualquiera de estas. Siguiendo con las opciones disponibles en la pantalla Piano Remote Controller, el siguiente menú que encontramos es Pedal and Others. En este menú podemos asignar diferentes funciones a el pedal de sostenido estándar, que nos viene con muchos de los modelos de pianos digitales Casio. Por ejemplo, podemos usar el pedal para activar el metrónomo. Usar el pedal con la mano para que lo veáis. Incluso también podemos usarlo para ajustar el tempo a una velocidad que nos convenga más. Y para volver a pararlo. En el menú Acoustic Simulator podemos ajustar los diferentes efectos de simulación acústica que incorporan los pianos digitales Casio, como este PX-1000 que tenemos aquí, y que le dan más realismo a los sonidos. Estos efectos son resonancia de cuerdas, resonancia de apagadores, ruido de apagadores, ruido de tecla pulsada, y ruido de tecla soltada. Para que os hagáis una idea de en qué consisten estos efectos, vamos a ver un par de ellos con más detalle. Por ejemplo, el efecto de resonancia de cuerdas simula la vibración o resonancia que producen las cuerdas, aunque no las estemos tocando. Para que oigáis este efecto con más detalle, voy a subir el volumen de la resonancia de cuerdas, mantenemos un acorde pulsado con la mano derecha y tocamos unas notas con la mano izquierda. Como habéis podido escuchar, aunque no esté tocando las notas de la mano derecha, como tengo las teclas pulsadas, los apagadores están levantados, por lo que las cuerdas de estas teclas vibran al notar la pulsación y la vibración de las cuerdas que corresponden a las teclas de la mano izquierda. Otro efecto acústico que podemos apreciar o escuchar fácilmente es el ruido de los apagadores. Este ruido se produce en los penos acústicos al pisar el pedal de sostenido, lo cual libera los apagadores que sujetan las cuerdas y siempre se escucha una vibración. Para notar este ruido, este sonido, este efecto, en el PXS1000, subiremos el volumen del efecto y otra vez con el pedal de sustain que está aquí, al pulsarlo, subiremos el efecto. Si queremos que el efecto se note menos, podemos, lógicamente, bajar el volumen, ponerlo en el ajuste Tone, que es el ajuste que viene por defecto con el sonido del piano, o directamente desconectarlo. En el menú Effect podemos controlar los efectos disponibles en los pianos digitales casi. En primer lugar, Hall Simulator nos permite escoger entre cuatro tipos distintos de reverberación. Standard Hall, Opera Hall, Berlin Hall y British Stadium. Surround Mode nos ofrece dos tipos diferentes de efecto surround virtual que simulan una colocación distinta de los altavoces del piano. El efecto chorus, que es una especie de desafinación controlada del sonido, nos ofrece cuatro niveles diferentes aparte del que viene programado por defecto en cada sonido. Nivel 1. Por último, los últimos tres controles de la pantalla nos permiten ajustar la cantidad de reverberación. También podemos controlar la cantidad de reverb de la entrada auxiliar de audio del piano y, por último, el brillo del sonido. Los botones Reset nos permiten dejar el efecto a su valor por defecto. El último menú que quiero destacar es la opción MIDI Player. En este menú disponemos de una serie de canciones de práctica que podemos cargar de una manera muy fácil, como veis, y que la aplicación nos mostrará en un formato de rodillo de piano, pudiendo ampliar la pantalla haciendo zoom. Al hacer Play, el sistema nos irá diciendo qué notas tenemos que tocar. Usando como módulo de sonido los sonidos del piano digital gracias a la conexión USB MIDI entre el piano y la aplicación. Para que podamos practicar más cómodamente, la aplicación nos permite subir o bajar el tempo de la canción, cambiar incluso la afinación, activar o desactivar una de las manos e incluso hacer un bucle entre dos puntos para practicar solo una sección. Por último, el menú MIDI Player dispone de una opción Scoring que nos indica en pantalla si estamos tocando las notas correctamente o no. y además, el menú MIDI Player nos permite grabar nuestras propias canciones pulsando simplemente Rec y tocando e incluso cargar canciones externas en formato estándar MIDI File. Espero que el vídeo os haya parecido interesante. No olvidéis dejarnos vuestras preguntas o dudas en la sección de comentarios, suscribíos al canal y haced clic en la campanita para que os avisemos cada vez que publicamos un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!